La verdad voy a rimarlo y a este me lo fumo Solamente el cobrincante no lo asumo Oye, ¿conocen el cocodrilo? Por primer ejemplo, acá tenemos uno Se lo sube por dentro y por afuera Mientras tanto te desheres todo el rap que ser prospera Por eso te digo, vos estás en la nueva era Pero la vieja es la que sin quejas siempre la supera Bien, la verdad te digo que estoy activo Mientras tanto a tanto de rato y tanto es radiactivo Por eso yo lo rimo perro y yo soy más percibo Solamente te digo mi sueño, lo alcanzo y persigo Bien, mientras tanto vos no vas a pasar Aunque la verdad yo rimo y llego hasta el cielo, está bien Manantial nunca va a identificar Pero eso en tercer lugar se lo damos de consuelo Porque la verdad no vemos en la final De skin y de la microphone yo voy a ganar Un fin y por ahora yo no voy a fumar Con la morgina 100 por hora de agua arriba te voy a pasar Bien, hijo de puta, la concha de tu madre Voy a tirar el freestyle, odiamos a tu padre A tu madre, a tu chido y a tu abuela Nada, hijo de puta que solamente... Yo, 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 pero que venís a hablar Por falta de consuelo Hoy vas a necesitar los manuelos Lo primero que te digo Nueva escuela y sorbidos los respetos Creo que te afectó Creo que el cambio brujo se te removió Ahora te voy a dar una paliza Y en tu cabeza vas a sentir la movida Así te digo, no me vas a pasar Ya que te gané a vos con anterioridad Pero no tiene el juego, no tiene creatividad Y creo que las neuronas ya quedaron a vos En tu mente muy frustrada Creo que se fueron y creo que contra mí Ya no están capacitadas para poder combatirme Y creo que vos sos a mí que comienza a aburrirme Eh, pibes, creo que la tenés adentro Usted a mi madre después me hablás de respeto Pero bueno, sos un desagradecido Así que ese panuido te me lo sacas, amigo Hoy voy atrás a este pibe Saben solamente que para que solo se calle Él dice que va por un camino Duda que ese camino pueda llevarte No sé, te estoy recriminando una idea Para que por lo menos la batalla me despedea Pero no, no la vas a dar Te lo digo, justamente creo que dejaste varios que desear No diste tus potenciales Por eso que en esta batalla la vas a pagar muy caro No puedes hacerlo Más que hace como tres años Que este estilo ya está pagado Eu, dale tiempo a la nueva generación Te pido que des una humillación Pero no conmigo Más que nada tenés que un problema Y es contigo Te lo digo así Aunque estén flashando Aunque mi mente un poco se me esté trabando Ni idea Este no, no me da pelea Y es por eso que te matas Fija, nueva era Yo escucho el tecno y escucho el tema Satisfaction Y entre tanto yo juego en el Playstation Y esto ahora pasó de moda Y me lo dice el fan 1 de Juan Dirección Bien, esto es verdad La verdad te digo perro que vos temores envidia El respeto existe afuera de esta ronda Acá adentro me cago bien Voy en tu familia Bien, y vos que estás buscando ahora Decir que soy inmodal Por Dios, señora La verdad te enseño De rap que se atora En tu mente solamente Por eso que te perfora Hablas de nueva era Habías de vieja escuela Mientras tanto te digo Que este nene ya no ritmo Por eso te digo Esta teo te supera Por eso para rapear Palas Y si ganó Escuchen esto Y ahora se van a reír Porque la verdad te digo Que esto va pa' la plaza Manantial estampela Que trajo la cara del perro Al patio de su casa Mientras tanto yo lo dije Bien, esto es improvisado Compete a él y la abuela Está de jurado Y menos mal Jurado, la cuenta de 5 4, 3, 2, 1 ¡Gana, papá!